Saludos, es el corriente de llanto, Joron Aitatica, el llado largo de la chorrera, que corresponde a la salida de esta bella ocasión, a Elaya Lazaro, Miguel Antonio Rivera. ¡Vámonos, guitarra! ¡Agua! Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ¡Ey! ¡Lo vivas en el pasado! ¡Aunque tengas privaciones o distintas situaciones que te tengan angustiado! ¡Dios! ¡Un ángel que te ha guiado! ¡Pone prueba y condición! ¡Y si tu respiración ya siente el olor a muerte! ¡Debes de luchar bien fuerte, mientras late el corazón! ¡Debes de luchar bien! Muchachita consentida Yo me voy y pasa mañana Yo no tengo esos complejos Yo acepto en el corazón La verdad y la razón Porque ya yo soy un viejo Yo tengo tantos reflejos Que no voy a resistirme Yo sé que tengo que irme Porque la vida es la vida Y cuando Dios lo decida Yo estoy listo para irme Oígala, morena bella Lastima que no me quieras Tu actitud es importante El buen sentido de humor No veas el retrovisor Para seguir adelante Sé valiente Sé constante Cuál si fueses un león Y aunque tú lices Bastón O estés en silla de rueda Sé que oxígeno te queda Mientras late el corazón Oígala, más que no me quieras Oígala, más que no me quieras Deja de guardar millones Atropellando a la gente Y métete aquí en la mente Que ya no hay solución Cuáles son las condiciones Aquí en la tierra nos vemos Todas las cosas que hacemos En verdad las redimimos Y así como vinimos Así mismo nos iremos Qué bien, compadre, qué bien Termina Torrete de Llanto ahí Cuando se terminan los celosios Se terminan las garicias, hermano Y todas las cosas buenas Se ponen interesantes El amor es como un río Que juguetea entre la roca Y se tiene el calor De una boca en una noche de frío Así que Miguel Antonio Rivera Rafael, Lili Samaniego Gonzalito González en el departamento De cuerda nos vamos En el Picao, Picao, Picao Picao, Picao de Panamá Filmaciones Robles Humildemente ahí Es el torrete de Gallino Picao llegó a la hora Aquí no podemos decir Que es prueba de agilidad mental Vamos a ver prueba De lo que es la experiencia De lo que son las tardes y noches De cantadera Lili Samaniego Y Miguel Antonio Rivera Voy a meterme en asunto Voy a meterme en asunto En cuanto a las cantaderas Para honrar a mi manera La muerte del cultifunca La estrella de cinco puntos Alumbra Te lo dedico Y por eso te lo explico Aunque tu saber se expande Yo he lidiado a los grandes Y he tratado con los chicos Yo no estoy tan preocupado Porque he marcado las huellas Unos nacen con estrellas Y otros nacen estrellados El hombre que tengo al lado Es bueno en la cantadera Que más decirle Quisiera este modo es de cantar He venido a acompañar A Miguelito Rivera A Miguelito Rivera Lo acompañas esta vez Porque defiende los tres colores De la bandera En el pueblo La Chorrera Acantando este torrente Para que viva la gente Ante el público testigo Cuando te enfrentas conmigo Lili la baila Es muy diferente Y oiga la morena bella Cante, cante lo que quieras Cante lo que va a cantar Que yo lo quiero Y escuchar hoy Tampoco un bellaquera Oh Miguelito Rivera Tú tienes la rima hermosa Tú vienes de la choza Oye bien lo que te digo Cuando te topas conmigo Hasta ahí llegó la cosa Hasta ahí llegó la cosa Dice Lili Samaniego Lo he enseñado Y yo no niego Cómo se canta la prosa De manera misteriosa Yo le enseñé la poesía Que viva la patria mía Y que viva mi folclor Le debes al profesor O guardián de la bahía El guardián de la bahía Faltando como el verger Y el que lo venza Él no ha nacido todavía Es más decirte Quería Tú tienes composiciones Tienes vainas De varones Yo vengo de tonos Y cuando tú me ves a mí Te orinas en los pantalones Yo he traído pantalones Y sé lo que es la ley Y sigo siendo el gran rey En cuanto a improvisaciones Hay diferentes razones Que tú nunca lo practicas Y mi esfuerzo te dedica Teniendo un talento diestro Hoy te encontraste el maestro En el jorón ahí Esta tica Este diablo está peor Este diablo está peor Gozense que no está diestro Este mismo es el maestro Y yo soy su profesor Guitarrista por favor Guitarra mejoranera Que eso no me desespera De en el modo improvisar Para enseñar a cantar A Miguelito Rivera Oh guardián de la bahía Oh guardián de la bahía Tú me debes respetar El que me enseñe A cantar no ha nacido todavía Yo conozco de poesía Yo tengo la gentileza La rapidez Es sorpresa Yo improviso sin demora Gracias a la computadora Que Dios metió en mi cabeza Esa es la computadora Esa es la computadora La computadora es buena Color corre por las venas El mando la semisora Voy a decirle ahora Que quiero que sepa usted Que la vaina es al revés Y le llore por ahora Esa es la computadora Y yo soy el internet Nunca rime internet Nunca rime internet Rime la computadora Porque un hombre que lo ignora Al derecho O al revés Eso es lo que dice usted Debe de ser internet Debe estar a la merced Que es la palabra adecuada Que es la palabra adecuada La computadora llamada Y hábleme de internet Este bicho no compone Este bicho no compone Y a su vez por otro lado Yo lo veo más enredado Que una olla de macarrón Firmación al revés Y son los peones Se acabó la cantadera Que más decirle quisiera O público distinguido Quiero un aplauso nutrido Pa' Miguelito Rivera Pa' Miguelito Rivera Pa' Miguelito Rivera Pa' Miguelito Rivera pide un aplauso Notido como un hombre Distinguido en cuanto A la cantadera Es la mente Manijera Que improvisa La poesía Sea de noche Sea de día De eje Chiriquea Darien Quiero un aplauso También Al guardián de la bahía Oye que bien Que manera de controversiar Los artistas Demostrando sabiduría Bella expresión Típica del parameño En las buenas cantaderas Lili Samaniego Miguelito Rivera Gonzalito González Para Sentimiento de mi tierra El domingo En Sentimiento de mi tierra Sale Miguel Rivera Lili Samaniego Y Fran Gutiérrez Sobre los 10 mandamientos Gracias mil Bien A nombre de John Harry Él se queda para el baile Y Héctor Ávila Yo si me tengo que retirar Elisario Muchas gracias Al toro sin avanzar También Colega Elisario Sánchez Vamos a ver Gracias a Edi Sedeño A nombre de Miguelito Rivera A nombre de Lili Samaniego De Gonzalito González Le damos las gracias A todos y cada uno De ustedes Por haber estrujado La tremenda tarde Noche de Cantadera Gracias mil Una vez más A este pueblo panameño Y por ese tremendo respaldo A la fiesta del amigo Javi Cárden Javi Cárdeno González